Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Eugenio Villazón presiona para ser el próximo director técnico del Toluca. Confíen en lo que les puedo dar, asegura él. El Deportivo Toluca ya anunció a Carlos Adrián Morales como su director técnico hasta el final del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. A pesar de ello, algunos de los candidatos al Banco de los Diablos Rojos siguen expectantes por un llamado y están lejos de ocultarlo. Un ejemplo es Eugenio Villazón, actual director de Selecciones Nacionales Juveniles en Guatemala, quien dejó en claro que le encantaría reemplazar a José Manuel de la Torre. El exdefensor realizó las fuerzas básicas con los choriceros y conoce al club de los pies a la cabeza. Está identificado con los colores y por eso sueña con tener la posibilidad de ser el próximo director técnico y llevarlo hacia la once. En un diálogo con Marca Claro, habló sobre esa situación y aseguró que está dispuesto a tomar el barco escarlata. Toluca hoy tiene entrenador y eso lo tengo muy claro. Si a mí me llaman de manera oficial y yo decido hablar con los patrones, ahí hacemos otra declaración. Siempre hay que respetar esos momentos. Acá, tengo un trabajo muy bonito. ¿Cómo podría ser dirigir al Toluca? Tampoco debo darle tanta importancia porque va a pasar. Para mí, no es un sueño nada más dirigir al Toluca o al equipo que me toque. El sueño es hacerlo bien porque no es suficiente con llegar, es solo un paso, explicó Eugenio Bellazón. Más adelante, el exayudante del técnico Enrique Mesa apuntó. Mi Toluca es un lugar que sin haber estado ahí cualquiera quiere ir. Es mi ciudad, el equipo en el que debuté y medio tanto tuve la oportunidad de competir con Don Nemesio X y Valentín. Lo que uno busca es que confíen en lo que uno puede dar y con esa unión de confianza las cosas crecen. Tengo un compromiso firmado acá, tengo una relación muy buena. Si algún día hay un ofrecimiento oficial, lo puedo consultar. Si para el primer filtro con mi familia y jefes, los tiempos de Dios son perfectos, sentenció Bellazón. Dejando en claro que por el momento está trabajando en las juveniles de Guatemala, pero un llamado de Toluca podría cambiarlo todo.